hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este subservidor hacen 73 bueno tuve un poquito de tiempo como para modificar el pack 2 de estas cartas simplificadas simplificadas porque la plantilla ya va prácticamente limpia va como va como pulida ya o sea con todo lo mejor posible y básicamente como depurada sin sin ahí meter capas extrañas con nombres raros y elimino todo lo que no se va a ocupar solo se deja lo que se ocupa bueno vamos con el color azul no vamos a dar muchos detalles porque con la que había puesto ahí que lo voy a poner en la tarjeta que es de color blanco prácticamente todo es lo mismo nada más que esto está enfocado para cartas azules entonces va igual va una bueno tenemos la estándar que equivale para conjuros instantáneos criaturas y ya por el momento nada más la que tiene corona legendaria y que equivale igual verdad para conjuros bueno si conjuros instantáneos no sé o lo que sea legendario con la corona la carta promocional que es esta que tiene estos este skin y bueno si tengo esta aquí agregada es porque va la digamos que full frame pero la que tiene el marco pequeño esta no sé si la voy a incluir la verdad que déjenme pensarlo esta mejor no voy a hablar nada hasta que ya tenga la verdad que todos los colores preparados porque la que tengo ahorita es la que tiene el frame pequeño así que esta bueno esta la voy a meter en este pack pero les quiero decir que por eso hay que actualizar una que tenga el frame este el marco de texto más grande la caja de texto porque ahorita solo está esta para todos los colores pero no está con el marco grandecito y tampoco creo que tengo la corona legendaria que a mí lo personal de esta carta me gusta más o menos no me gusta mucho este esta plantilla a mí la que me gusta es la full frame pero que esto digamos es azul y esto es azul oscuro o sea se parece como a esta pero solo rescata la caja de texto con este banner junto con el banner de arriba bueno ahí después iremos actualizando esto lo uso para que a la vez también sea un respaldo para mí y ahí va a ir las fuentes porque me dijeron la vez pasada que no habían fuentes y no sé qué que no las encontraban como la primera plantilla yo creo que de verdad que si está eliminada y ahí van las fuentes pues en esta van a ir agregadas ahora les voy a decir otra cosa vamos a pasar aquí les quería decir que lo que es planes welker lo que es este damos otro tipo de cartas para no hacerme como bolas lo que son los emblemas los artefactos legendarios verdad que tienen la corona esta y bueno no sé tal vez los toquen eso va a ir en miembros nivel 1 porque me di cuenta que esto lo están pidiendo pero para hacer chanchullos ya me di cuenta dos usuarios ahí me pasaron el volado que dice hacen no regale eso así porque lo van a ocupar para hacer bueno la verdad que no sé nada más me dijeron que no convenía bueno va a ir para o sea mejor que queden miembros nivel 1 y yo sé quién se lo está llevando y el público pues van a ir las plantillas estándar nada más así que bueno solo eso les quería decir por si comienzan a pedirme y la plantilla y la plantilla y el otro bueno eso es lo que va a suceder yo no sé pero me pasaron ese volado y ya me dio miedo la verdad que me da miedo porque me pueden bloquear los archivos de las plantillas entonces vamos a ir con estos tres bueno estos cuatro ya eso está explicado no hay nada más que explicar si pongamos aquí el photoshop pues que tenemos aquí el azul para un símbolo de estos si es que se llegara a necesitar veanlo ahí el símbolo que es welker ese es el color que tiene es el color lo más real posible de una carta bueno la imagen ya había explicado en el video pasado holofoil ya lo explique si se fijan pues creo que eran frames o twins vamos a ver porque nunca se me pegó twins ok que pasa en twins agregamos esto si yo pongo aquí deshabilitar máscara de capa vean la burbujita que se hace aquí esto se hacía en el blanco que no lo pude mostrar pero así quedaba el blanco creo que en el video yo hice zoom y si se notaba el efectito este como echado a perder por decirlo así bueno esto va a pasar con todas las de colores verdad multicolor y todas las que quieran entonces pues aquí ustedes lo que tienen que hacer es deshabilitar esto le hacen un clic acá o le dan deshabilitar y si lo habilitan pues debieron habilitar y bueno aquí va el tamaño real toda la cuestión ya les dije que esto es válido para criatura conjuro encantamiento y bueno lo que es estándar verdad bueno yo creo que aquí no hay mucho que decir vamos a abrir la vale que no, no quiero guardar vamos a abrir esta que sería la la full frame no sé si está simplificada si veo que no está simplificada bueno aquí me está pidiendo matrix bolt por el momento lo voy a dar no resolver pero ahí yo se lo voy a mandar con con el que yo formate hace poco no sé si lo dije en un comentario pero puse el windows desde cero porque ya me tenía harto sinceramente esto de que no pudiera actualizarlo por el sistema es demasiado lento bueno vamos a observar aquí todo está exactamente igual nada más que con la imagen esto si va a cambiar un poquito así que vamos a ver si localizo la imagen esto es válido igual para encantamiento, criatura y todo pero no es válido para legendario o sea no se puede poner la corona déjenme ver porque la imagen aquí se coloca diferente vea toda esta imagen que está aquí de referencia de una carta y todo déjenlo aquí porque se va a ocupar se ocupa si ustedes eliminan esta imagen van a tener problemas veanmelo ahí como el skin como se cambia así que dejen esto quedito no sé porque tengo el de artefacto porque el de artefacto prácticamente ah bueno sí 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 le aplica el artefacto pueden hacer un artefacto por acá no he dicho nada por eso estaba ahí bueno sinceramente déjenme ver dónde está la imagen porque aquí prácticamente la imagen ah bueno está aquí la imagen es un objeto inteligente tiene una máscara que la tienen que dejar acá que es la que hace estos cortes y bueno doble clic acá y obviamente que pues aquí está la imagen aquí van unas imágenes como de referencia no importa son imágenes que yo tuve en mi colección viejas pero esto le da peso a la plantilla la verdad no sé si esta plantilla está como recortada yo las deje aquí porque las ocupo pero puede ser que las ocupe por una modificación más adelante pero no sé por qué están ahí bueno bueno esta plantilla es esto cambiar la imagen por acá y el texto recuerden que aquí no se acostumbra a usar texto a favor y es la versión pequeña si es una carta que tiene demasiado textos pues entonces van a ocupar la versión que esto es más grande y no es una carta totalmente independiente no puede ser con la misma plantilla por aquello verdad aunque yo tenga aquí unos efectos vamos a ver no down up promo down up la verdad que esto no ni fu ni fa no no se puede modificar está hecho solo para este tipo de carta bueno yo lo voy a dejar ahí igual esto esta si puede tener modificación que está agarrada una carta real lo más cercano posible pero se puede perfectamente ir modificando bueno les voy a dejar estas plantillas ahí entonces y muchas gracias por ver el video ahí cuando vengamos con el color negro pues explicaremos bueno tengo que explicar una cosita más antes de retirar aquí el cerrar el video es algo que tal vez no han notado se lo voy a poner aquí porque es algo que cuesta encontrar en las plantillas ok como toda la gente que hace esta bendita plantilla de de goblin algo así goblin o magic salvation pues había un problema con el skin el skin azul estaban usando el azul de de modern y después estaban usando el m15 del que se usó a los inicios que era una mezcla con modern y m15 bueno ese skin tiene un problema que al ser venía con el modern esta manchita blanquita que está acá esto venía casi que más abajo o aquí arriba y esta es la carta original de hecho esto es un frame de una carta original y todo el frame que están viendo acá es exacto de la carta original o sea queda ubicado en la misma posición es la ventaja que tiene esta plantilla es una posición exacta a una carta original y aquí ya no se preocupen que va a ir más arriba más abajo que un tono más oscuro un tono más claro es el frame original es el frame original aquí se ve moradito blanco es original original así que esa es la ventaja que tiene esta plantilla por si la van a ocupar pues acuérdense que el frame es el original tiene la escala exacta y tuve que agarrar una carta original escaneada para que se pudiera arreglar si no no se puede esto también se hizo con el azul no con el azul perdón estamos en el azul se hizo con el rojo el rojo también estaban usando el frame viejo que es una mezcla de model con M15 y ya no aquí ya es del pues este el de Sendical en adelante y ya esta actualizada ya la carta entonces era para que supieran eso bueno entonces ese es el único detalle que les iba a decir y espero les guste ahí la voy a subir entonces te queda pública igual va con el paquete de fuentes nada más acuerdense de instalarlas y eso sería todo muchas gracias por ver el video hasta luego